En sesión ordinaria de Cabildo se aprobaron 18 obras por un monto global de $42.302.455 pesos. Destaca la pavimentación de concreto hidráulico en la avenida San Francisco Uruapan y una etapa más de libramiento oriente en el municipio de Uruapan. La presidenta municipal, Víctor Manuel Manríquez González, destacó que el haber sido Uruapan el único municipio de Michoacán que en 2017 respetó al 100% las reglas de operación de los programas de obra pública fue lo que permitió que este 2018 accediera a más fondos para mejorar la infraestructura vial, educativa, de salud, drenaje y de otra índole en beneficio de la población.